Te marchaste sin palabras, cerrando la puerta Justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido, sin una respuesta Dejando un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me enviero de amor si no estás Me enviero, yo puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí Con tus besos, es que me muero de amor Si no estás, me enviero, yo puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Entre tus papeles descubrí una carta Sol y en líneas apretadas, frases sin razón Me dices que el motivo fue la falta de aire Si siempre te dejé ser libre, sin una condición Y ahora me enviero de amor Si no estás, me enviero, yo puedo esperar Que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí Con tus besos, es que me enviero de amor Sin tu amor, si no estás, me enviero, yo puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, no puedo seguir A que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí Aquí vuelvas de nuevo aquí, junto a mí Con tus besos, es que me enviero de amor Si no estás, me enviero, no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor, sin tu amor, no puedo seguir Necesito tenerte aquí, junto a mí ¡Vamos, vamos!